¡Suscríbete! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Torpeña! ¡Vámonos al expreso! ¡Mira, coronel! ¡Es el general! ¡Es también coronel! ¡También está un coronel todavía! ¿Entonces ustedes sabías lo que estaba tramando el cabo con tu tumba? Que lo hicieron a general ¡Ay, hay una cosa! ¡Hay una cosa! Pero apoyando a la delincuente así es.. ¡Así es que estamos! ¡Cuidado con ese santo! ¡Juágate la boca para hablar de ese santo! Hablamos después. Así mismo te apoyo. Primera vez que te apoyo yo. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Ay, ay, ay. Ay, lo va a botar, le va a quitar la jifeta. Le va a quitar la jifeta. Se la va a quitar. Se la va a quitar. Me c***o la piepa que le llevo. Ángeles, pomme a Gomenías. Gran poder de Dios. Mira. Ya, hambroso. Ven. Sin comer, que no comes nada. Ya sabemos. Ay, Dios mío, yo me estoy volviendo loco. Sí. Tú no estás comiendo. Cómete los cuartos, a ver. Cómete los cuartos y sigue ahí. Dejando pasar atrás. Porque como tú no comes, no comes ni siquiera la seguridad tampoco. Ey, ellos pasando hambre. ¿Por qué? Porque si el jefe no come, no comen ellos. Ah, ¿por qué jefe? Qué bueno ser jefe. Entonces. Por favor. A mí no me importa que usted haya comido con el presidente esta semana. El presidente tampoco. ¿Por qué? Ay. Ya, ya. Nos jodimos, nos jodimos, nos jodimos, nos jodimos. Oye. Eso no lo digo usted. Ay, yo no lo puedo decir. No, no, no. Oye, si fuese loco, es loco. Ya, él le mata que tal. Mayra. Es. 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 Oye que bien. Yo estaba viviendo contigo, pero yo porque no sabía que tu marido era un delincuente. Constituto. Hasta hoy dejamos de vivir. Y los muchachos esos, búscale pay. Sí, los pay original. Yo voy a hablar todos. Sí mismo. Lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté. No maté nadie. Total, ¿qué vas tú a matar? Si a mí me van a matar. Tú nadie debieres matar ahora mismo porque a ti se te van a adelantar con ese maldito lío que tú no maté a nosotros. Cuéntame. Eh, ¿pero tú qué estás, cabrón? ¿Por los conces qué lío? ¡No, no, no! Los y vos tengo. ¿Dónde tengo eso? Cabo, rompiste esa amistad que tenía aquí. ¿Qué te requiere que está? Señores, la droga tiene que dejarla, eh. No puedo, no puedo seguir así, cabrón. Es verdad, cabrón, a mí me deportaron que no me dio hoy. Pero a mí se me importa, porque después de aquí, ¿para dónde me van a deportar? ¿Eh? ¿Para dónde me van a deportar? ¿Yo más que me van a matar? Pero está bien, cuando me maten por mi madre, que no le hablo a nadie. ¿Pero es que ustedes están poniendo locos? ¿Ustedes saben por qué camaseta y ellos están así? Poniendo. Ven a cabo, yo me fajé en Villavasque para llegar a este rango de coronel. La historia mía viene... La palabra coronel ni se puede mencionar. ¿Por qué ese perro lo ha tirado todo por el suelo? La historia mía comienza desde cuando yo arrancaba bastata. Y llevaba bastata al cuartel. Y se la comía. Y tú lo miras cajaste, tal vez. Y tú has manchado mi nombre diciendo que también era coronel. Señores, pero... No, 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 Maceta. Señores, ustedes no me han dejado hablar. Por lo que yo veo, aquí hay una confusión. No hay confusión. Usted está loco. Dame una apuñalada en el tren. No, yo te quiero. Así no, no puedo. Ey, flaco, yo te quiero, flaco. Mi hermano, mi hermano. Maceta. Miren, Maceta, usted no necesita... ¿Cómo que tú vas a matar a ese presidente de ti? ¿Qué está ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es una vaina. De todas las razas del mundo. Nada más los haitianos y los chinos vienen aquí a trabajar. Y hay que darle su puesto, su mérito y su honra. Porque eso, si de verdad, se lo merecen. Vienen a trabajar, pero tú le estás tumbando al presidente mientras tanto. Pero, mi amor, ¿quién ha hablado del presidente de ellos? Son los haitianos que se van a cortar la caña que te tocaba a ti, pendejo. ¿A mí? ¿Yo? Yo me la como. Yo me la como. Yo no estoy hablando de ese, señores. Ustedes conocen al merenguero Kiko el presidente. Kiko el presidente tiene un haitiano que trabaja allí en el patio de su casa y lo quiere votar sin darle su regalía. Kiko, presidente. Con su permiso, mi hermano. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Protegiendo a ese haitiano y le estoy diciendo que si le toca de liquidación tres mil guos, tres mil euros, lo que se lo den, los pesos que quieran, que yo voy a luchar. ¿Y qué estamos haciendo los medios de comunicación decente? Luchando para que a ese muchacho obrero haitiano, que trabaja con Kiko el presidente, se le devuelva su dinero que se ha ganado. Pero le voy a decir una magna. Esto no se queda así. Yo llamé a todo el mundo y todo el mundo me perdona porque sabe que yo soy loco en la vida real. Yo me bebo mis patillas y eso no se niega. Si yo no me bebo esas tres patillas por la mañana a las doce no sirvo. Ustedes que voy a tumbar el gobierno. Pero ¿cómo voy a tumbar ese amigo? Es un amigo del país. Eso no es verdad. Si ustedes le pusieron a hablar y parate, ustedes pueden estar seguro que están presos. Pues yo puedo decir lo que sea. Saludos. Adiós. Adiós. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mayra. La santa. Mayra, ¿qué pensando yo? Caramba, ¿por qué tú no le prendes vela al cabo? No, no, no muerto, es un santo. No, no, y tú tienes que aclarar tu cosa porque esos tres muchachos son de él. ¿Por qué tú no le pare otro? ¿Tú quieres otro niño? ¿Tú tienes con qué mantener otro? No. Ese es un niño que no manda a París. No, no, no. No, no, Mayra. Ese es un santo, está bien. Está bien. No, termine ahí, por favor. Sí, ahora. Ustedes saben que yo soy loco y yo soy loco y eso lo sabe todo el mundo. Sí, no, no. No, es porque ustedes tienen mi papel que me lo dio el manicomio mío. Yo me riego, digo de todo el jefe, digo del general Dupré, del jefe de la policía y nada pasa porque ellos saben que yo soy loco. Yo el jefe de la policía lo que no le hace caso, lo que hace que se ríe de lo que sea. ¡Claro! ¡El general Dupré! No, mire, general, ¿cuándo lo podemos juntar? No me cambie la voz, general. Ah, es la secretaria, que él se fue. ¿Y no era el que estaba hablando conmigo? Sí, pero que se fue. ¿Él está contento? Lo dudo, lo dudo, lo dudo. No, y a mí lo que me duele es lo que dijo de Gomedía, porque yo a Gomedía lo quiero como que lo parí. Si hay un hombre que yo quiero sobre la tierra, se llama Gomedía y él habló mal. Él habló mal. ¡La Ángela! Es el yo. Ponme al señor Gómez. Qué iluso, ¿eh? Ajá. El que habla con él, habla, que él te quiere hablar. ¿Cuánto piso es que tiene él? No sé, sé. Es de dos tiros y baja, y él tiene un ascensor para él solo. Así que él no va a molestar a nadie por ese ascensor. Él se tira y fue. Sí, Ángela me dijo que él bajó, así que hablaba una cosa aquí. Ay, huyo. Vamos a ver lo que vamos a hablar rápido. ¿Qué es? Dígame. No, a mí me mandaron unos insultos que salieron de aquí, de este destacamento. Para el CF de la policía, para el señor Juan Ramón Gomedía, y para el coronel Dupré. General Dupré. General Dupré, sí. Me mandaron a buscar al responsable de eso. ¿Y a quién te busca? Juan Ramón, que viene. Juan Ramón, mire. ¿Qué tú quieres? Tú le tienes más miedo a él, que es un general. ¿Pero qué tú quieres? ¿Que tú, yo, mire? ¿Qué tú quieres? Señores, ¿llamos a la patrulla o...? Espere un momento, espere. ¡Eh, no! Espere un momento. No, espere. Yo soy su hermana. Sí, sí. Y aquí, si estamos metidos en esto... Digo, ¿estás metido tú? No, no. Pero tú me dijiste que... Yo te voy a ayudar porque soy hermano y yo soy amigo del amigo. Que nos estábamos apoyando y usted dijo que sí, que me apoyaba. Y acuérdense que nosotros estábamos perdiendo por los mismos. Y entonces íbamos por un sitio. Sí, que nos vamos todos. Y usted se quedó amarrándose los cordones. ¿Se me va a amarrar los cordones ahora? Siga conmigo para adelante. Eh, mire, eh, comando. Sí, señor. Usted sabe que usted tiene que, para hacer las requisias del lugar. ¿Cómo? Tiene que tener pruebas, ¿verdad? Que aquí sabemos de ley. Sí, sí. Aquí somos militares de todo el mundo. Claro, yo tengo... Y sabemos lo que le corresponde a todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, si usted no tiene... En el artículo 25, eh... Tú no sabes de eso. Yo estoy deportado. Lo dice. Entonces, para usted hacer un levantamiento aquí, para usted llevarse la prueba del delito, tiene que hacer ese levantamiento, ¿verdad que sí? Sí, no, yo tengo... Si usted no lo tiene, se perdió. ¿Usted tiene ese levantamiento? Sí, yo tengo todo esto para llevármelo preso a usted. Yo. ¿Eh? Acuéstate ahí. ¿Eh? Yo soy tu amigo, acuéstate. ¿Eh? Acuéstate ahí. Yo soy tu amigo. Haz lo que te digo. ¿Qué? ¿Papá? Usted tiene levantamiento, ¿verdad? Sí, señor. Yo tengo ese levantamiento. Pues usted no lo va a tener, porque ese es mi hermano. Y para usted levantar yo, tiene que estar ahí conmigo. Levántalo. ¡Ey! 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 ¡Ey!